Una mujer se ha suicidado este viernes por la mañana en Baracaldo cuando iba a ser desahuciada de su piso, según han informado fuentes de la Consejería Vasca de Interior. Sobre las 9 y 20 de la mañana, la mujer de 53 años se ha arrojado por la ventana de su vivienda en el cuarto piso en la calle de Escuela Artes y Oficios 11 de Baracaldo, justo cuando la comitiva judicial que iba a desahuciarla ha llegado a la casa. Según la Consejería del Interior, la mujer se ha subido a una silla y se ha arrojado al vacío por la ventana. Los servicios de emergencia han intentado reanimarla, pero sin éxito, ya que la mujer ha fallecido en el acto. La plataforma Stop Desahuciosa ha convocado una concentración ante el domicilio en el barrio Baracaldés de Urbán a las 9 de la noche para denunciar este fallecimiento. Según han confirmado fuentes de la policía vasca, la mujer había abierto la puerta de su domicilio. cayó abierta la comisión judicial cuando llegó a la casa para ejecutar el desahucio.